Coucou, yo soy Antonio de la Torre, el parro del festival. ¿Ca va? ¿Ca va bien? Bueno, en serio, en español, qué alegría, después de tener el enorme orgullo de haber sido el padrino de Cien Horizontes en Marseille, recibir este premio Saeco junto con Raúl y con Chema. Muchas gracias, merci, merci beaucoup. Estoy muy contento con la presión de Jury. Bueno, y nada, mucha alegría, estoy muy contento y ojalá pueda volver pronto. Y gracias, merci, merci por todo el apoyo al cine español. A bientôt.